Música Bienvenidos a Vocales Radio, yo soy su amigo Andrés Torres Aguirre Y hoy es jueves 22 de febrero del 2018, ya son las 8 de la mañana Con 2 minutos, y como usted lo acaba de escuchar Entramos en red para todo el estado de Hidalgo Muchísimas gracias Quienes nos siguen en redes, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram Muchísimas gracias también Puede vernos en Youtube, ahí están las vocales Gracias ayer el programa de las vocales Tuvo muchísimas, muchísimas visitas en Youtube Hoy le voy a dar más exclusivas, por supuesto Aquí las va a escuchar en unos minutos más Pablito Meneses en los controles Todo el equipo, Las Vocales Radio Ya están al aire Vaya situación la que ha generado La renuncia de Gerardo Sosa Hoy ha confirmado la renuncia de Gerardo Sosa Castelán al Partido Revolucionario Institucional Usted lo supo aquí primero que nadie Las Vocales Radio le presentaron a usted el documento Y en lo que muchos se debatían y se hacían cruces por si era cierto o no era cierto Nosotros tuvimos declaraciones en exclusiva Declaraciones sobre no solo esta renuncia Sino el derroteo que seguirá O que presuntamente seguirá Gerardo Sosa líder del Grupo Universidad de Hidalgo para las próximas elecciones Desde la entrada yo les decía Hay un alejamiento del pacto, de la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano Va a haber un distanciamiento Porque precisamente Este partido, el último, el partido naranja, el movimiento naranja El movimiento ciudadano Su dirigencia no habría cumplido O no habría quedado, digamos En buenos términos Con Gerardo Sosa Y pues todo su equipo Se hablaba de un cierto número de candidaturas Se hablaba de ciertas posiciones Que finalmente no se cumplieron Y que bueno Esto llevó a que Gerardo Sosa se acercara O que reavivara Un acercamiento que seguramente Ya estaba dado desde hace tiempo Con Movimiento de Regeneración Nacional Morena Esto dio también como resultado Lo que usted sabe muy bien Andrés Manuel López Obrador Candidato a la presidencia de la República por Morena Al menos precandidato en este momento Tuvo una visita a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo El fin de semana Y pues ahora sí que forma es fondo El mensaje era muy claro Había un acercamiento Entre Gerardo Sosa Y Andrés Manuel López Obrador Yo le puedo confirmar Que Morena albergará candidatos Del Grupo Universidad En Hidalgo Tanto para diputados locales Como para diputados federales Pero para Parece que recorrer el velo del misterio Para Darnos luz sobre este tema Y para aclarar sobre Él mismo en unos minutos más Está convocada la prensa A una rueda Con Con Gerardo Sosa Castelán Ahí en las instalaciones del SEUNI Y bueno Será en boca del propio Dirigente del Patronato Universitario Que Conoceremos Los detalles De la renuncia Conoceremos Cuáles son Sus intenciones Si es que tiene alguna En cuanto Lo que se refiere A la materia electoral Sabremos En qué partido Se siente cómodo Si Ahora que ha dejado el PRI Va a ser Militante De El gobierno ciudadano Se va a ir a Morena Lo hará en su momento Ingerencia en el PAN Bueno Ahí va a quedar definido Cuál es Su filiación O por lo menos Cuál es En este momento El partido Por donde Si es que tuviera Intenciones electorales Podría Participar En el próximo proceso Es un asunto Que se va a definir En Unos minutos más En un ratito más Ya está en la línea telefónica Mi amigo Milton Cortés ¿Cómo estás mi querido Milton? Muy buenos días Buenos días Te saludo Con el gusto de siempre Y bueno Pues déjame comentarte Que Al medio día de ayer Pues se volvió a presentar Una escena Una escena Esas características De otras De Almanza Alias El Perro En el ayuntamiento Municipal de Pachuca Pues Tiene a su costumbre Y acostumbrarnos A sus extrañas Formas de manifestarse En corta De las autoridades Municipales Bueno pues Produció Que dos de sus Agremiados Dos agremiados A la Federación De Organizaciones Independientes Del Estado de Hidalgo Mejor conocida Como el apoyo Y bueno pues Se producir Prácticamente Ahí en la reja Principal De acceso Al ayuntamiento De Pachuca Esto lo dijeron Orillados A las demandas Orillados Por la indiferencia Que afirman Ha tenido La presidencia Municipal Por no Responder A sus exigencias Las exigencias Pues ya las conocemos Andrés Son las que siempre Ha manejado Requieren de un mercado Para venta exclusiva De sus agremiados Y bueno Señala que Esta situación Ha tenido que llegar Ante la indiferencia Que ha tenido La presidencia Municipal Para con Los integrantes De este Organismo De vendedores Ambulantes En la capital Del Estado Andrés Pues la situación También se tornó En torno De críticas Para la organización Pues señala Que no es posible Que esta Que los líderes En especial El dirigente Del apoyo Pues genere Y topique Que sus militantes Bueno pues Exivan De esta forma Ante las autoridades También colocaron Piezas de pan Bolillos Y también Algunas veladoras En el acceso principal A la Casa Roles Y bueno pues La amenaza De nuevo Señala que De no recibir Una respuesta A su favor Pues en los próximos días Tomarán las calles De Pachuca Apoyados Por otros comerciantes Y bueno Pues aún De nuevo Cuentan las amenazas Ahí siguen Otra aplicación Que amenaza De nuevo Cuentan Con estangular Las calles De la ciudad Mira Mi querido Milton Lo que hay que reconocerle A don Oscar Pelcastre El perrito Pelcastre O el perro Pelcastre Como se conoce Popularmente Es que Sabe perfectamente Que el tema Que el busca Que es ganar espacios Para los Comerciantes Desambulantes De la capital No va a prosperar Pero sabe También Es un gran Conocedor De la escena Política El si es Un conocedor De la escena Política Tradicional Y bueno Ayer Montó Un Un tiempo Un pasaje De La Pasión de Cristo De Jesucristo Superstar Superestrella Se Escenificó ahí La crucifixión En la reja De la casa Rule Eran tres Los que se colgaron Ahí mi querido Milton Porque Un niño Un pequeñito También ahí Se sumó A la escena Y luego ya se quería bajar Y el propio Pedro Pelcastre Le dijo Ahora te aguantas Y te quedas Hasta que acabe El numerito Se cortó La cara Y presentó Los documentos Y obviamente Los embadurnó De sangre Los Lo hizo Con todo Un dominio Teatral Con todo Un dominio Yo le diría Entre comedia Y tragedia Hizo ahí Sus demandas Las autoridades Municipales Únicamente Hicieron un papel De espectadores ¿No? También amenazó Con degollar A otro A otro Miembro de la Agrupación Que él dirige En representación Decía De El mal Que les está Creando El ayuntamiento Al no dejarlos Trabajar Al no dejarlos Cometer O Hacer lo que ellos quieran Vamos a decirlo así Realizó una especie De ritual Satánico Tirozal Como tú dices También Ahí les aventó Veinte bolillos En la puerta Prendieron Veladoras Lo cierto Mi querido Milton Es que se lleva El día Mediáticamente Hablando No hay un solo Avance Un milímetro No se mueve Las negociaciones Con la presidencia Municipal En torno A los permisos Y a los A toda esta situación Que ellos buscan Desde hace mucho tiempo Pero que tal Escándalo Arma Y ahora Nuevamente Pues amenaza Con estrangular El centro De la capital Hidalguense Con este tipo De expresiones Que Pues yo le preguntaría A las autoridades Hasta cuando Van a permitir Hasta cuando Vamos Los pachuqueños A estar Presos O a expensas De que Este señor Y su grupo Pues puedan Cerrar calles Puedan hacer Este tipo De Pues puestas En escena Yo les repito Esto es una obra De teatro Mala Pero obra De teatro Que Nos deja Muy mal parados Nos deja A todos Con un Muy amargo Sabor de boca Porque lo cierto Es que No hay quien Lo meta Al orden Mi querido Milton En efecto Entonces Como lo acabas De mencionar Pues tiene Respectamente Bien manejada Sabe Cómo realizar Este tipo De manifestación Como recordar La lucha negra Que se movió Hace algunos años Allí en la Plaza Independencia De Pachuta Al pie Del reloj Monumental Y bueno pues También Es una Es una Es una Se ve muy complejo Que en los próximos En las próximas Semanas Se pueda dar O se pueda Resolver Una situación Que se viene Acarriendo Desde hace Bastantes años Y sobre todo Es porque Bueno Tienes Tienes electorales En unos meses Estaremos En la etapa En la etapa Más intensa En el inicio Más bien De la De la De la De las campañas Entonces se ve Muy pero muy complejo Que puede existir Una solución En torno a este tema De la voluntad Sobre todo Porque bueno Esto ya ha rebasado El aspecto social Ya hay mucho Que decir En torno político Entonces se ve Demasiado complejo Que pueda haber Una solución Así que bueno Pues las amenazas Ahí están Se pueden tomar Las calles Pueden tomar las calles De la paz Como lo han mencionado Y de verdad Pues vamos a estar Al pendiente De lo que suceda Parecía que se repite La misma información Pero es una constante La de este personaje Que se ha convertido Ya prácticamente En la ciudad Y bueno Pues estaremos Al pendiente De todo lo que suceda En torno a esta situación Oye Milton Pero es que Aquí el tema Es que ya Don Pedro Se convirtió En productor teatral ¿No? Ayer adelantó La pasión de Cristo ¿No? Que está bien Que estemos en cuaresma Pero todavía faltan Unos días Para la semana santa A él ya No le importó Él ya hizo La representación De la pasión de Cristo Dimas y gestas Hay colgados Con el Señor Y este Y bueno Nadie que le diga Absolutamente Nada bueno A lo mejor La próxima semana O el día Que amenaza Con cerrar las calles Pues nos Nos Almorzamos O Vamos con un entremez Y Don Pedro Pelcaste Y todos los de la FOIDA Y montan una pastorela Bueno Aquí el caso es que ¿Por qué nadie hace algo? ¿Por qué nadie lo mete al orden? ¿Por qué los ciudadanos? ¿Por qué los comerciantes establecidos? ¿Por qué las autoridades? Tenemos que ser víctimas De los caprichos De este Señor Y por último Yo te diría Si en el ayuntamiento Alguien me está escuchando Por favor Ya no les pedimos Que hagan algo Por lo menos Dele una beca Para el CEA A Don Perrito Pelcastre Y que aprovechemos Ese talento teatral Ese talento escénico Y que monte Y que ahí Aprenda algo de teatro Algo de actuación Y luego ya lo traemos Mejor como talento artístico Y que cambie de giro De líder comerciante A actor A primer actor Mi querido Milton Así es También comentaste Que también Después de esta Identificación Que se registró En la Casa Rural Bueno pues ya también Dirigentes de otros organismos Obviamente más pequeños De comerciantes Estampulantes Que esperan trabajar También esperan Oportunidad de trabajo En la capital del estado Así como algunos comerciantes Formales de Pachuca Pues se manifestaron Y en contra Este tipo De manifestaciones Que también afirman Porque así lo afirman Andrés No Así lo dejaron ver Esto también Pone en evidencia Mucho A que los Reglantes de la Fuerza Podían obedecer Al interés Que sonada De otra Y bueno pues Ya existe Conformidad Y finalmente piden Que se dé una Conocción final Este problema Pero reiteramos Es un tema Bastante Bastante complejo Que se pueda resolver Y bueno pues Este panorama Se oscurece aún más Pues reiteramos El tiempo de elecciones Es muy difícil Para este tipo De problemas sociales Porque se tornan Ya políticos Entonces pues Es complejo Que se dé una solución Y en cambio Bueno Tenemos la final De más manifestaciones De este tipo Y lo que se puede esperar A ver Entonces bueno Tendremos que seguir Sufriendo Los pachuqueños Con este tema Milton Te agradezco muchísimo Milton Cortés Compañero reportero De la zona Metropolitana De Pachuca Y vamos a ir Gerardo Sosa Ya dejó el PRI Ahora Ha estado Cerca del PAN El Movimiento Ciudadano Ahora se va Moreno Una pregunta Si me molesto Con mi mujer ¿Puedo irme a algún Otro partido? Por favor Que alguien me diga Don Yuri Me dice esto Y luego Respecto Al tema De Don Perrito Pelcastre Aquí en el centro De la capital Hidaliense Tanto daño Y mal ejemplo Le hace A la impunidad Y a la burocracia Y a todos los sectores Y por eso La reacción Entre los populistas Que buscan agua Para su molino En el marco De la ley Ciudadanos y comercios Exigimos Se aplique Sin temblar Se aplique la ley Sin temblar La mano Así como Están ahora De a poquito Los Comerciantes ambulantes Así empezaron Los huachicoleros Y luego se arman Las mafias Como las que secuestraron A los italianos Dice por negocios Chuecos Irregulares Que la autoridad Permitió Y ahora somos Nota Mundial Por comercio Informal Nos mandan una foto De El entronque Del bulevar Nuevo Hidalgo Con Colosio Donde hay un centro comercial Que usted conoce muy bien Y nos dice Aquí no había Antes Ni un solo puesto Ambulante Y ahora Hay puestos De tacos De tamales De Tortas Si es cierto También es paradero De una empresa De De mudanzas Si Quien se los permite Muchas gracias Muy bien Tengo la línea telefónica Le agradezco muchísimo Su paciencia Al diputado local Y coordinador De la bancada Del partido Encuentro social En Hidalgo Al diputado Daniel Andrade Zaratuza Zaratuza Don Daniel Muchas gracias Por llamar esta mañana Aquí a las vocales Al contrario Al contrario A ustedes Tiene un saludo A todo el auditorio Siempre a la hora Es mi querida Tres Señor Ayer estuvimos platicando Con don Alejandro González Murillo Hoy Ya precandidato Pues O virtual Candidato Al senado De la república Invitado Por el partido Nueva alianza Don Alejandro González Dejo las filas Del partido Encuentro social Hace unas semanas Y entre las preguntas Que ayer le hacíamos Era Cuál era la relación Que sostenía Con don Daniel Andrade Con el partido Encuentro social En Hidalgo Y si habría Empatía Para Pues El próximo proceso Electoral Entiendo señor Que ya le han preguntado Esto Entiendo que Usted ya fijó Una postura Podría platicarnos Cuál es esta Claro Con mucho gusto Desde un principio Antes de que se Avecinara El proceso electoral Lo manifestamos Desde hace tiempo Inclusive en una entrevista Que nos hiciste A favor también De hacernos Y que en aquel momento En aquel tiempo La única persona Que tenía una certeza Que tenía una seguridad Por su trabajo Por su trayectoria Por lo que había hecho Por el estado de Hidalgo Por lo que estaba haciendo Por los municipios Semanados Por el puerto social En aquel 2017 Y que hoy Para el 2018 No solo puede Encontrar y bajar Recursos Y prender la mano Aquellos municipios Semanados O que tienen la bandera De encuentro social Sino que hoy Existió la apertura Hacia diferentes Partidos políticos Como es el caso De San Felipe El caso de Atlapesco Que lo representa El PRI El caso de Que son Tepec De Andama Que en su momento Fue por un movimiento Ciudadano Entonces Hoy vemos una apertura De Alejandro González Murillo Y decíamos En aquel momento El único Que tiene una certeza De estos encuentros Sociales Para buscar un rastaño Se llama Alejandro González Por las circunstancias Que vivimos a nivel nacional Que ya la hemos explicado Ampliamente Alejandro decide Aceptar una invitación Del partido Nueva Alianza Hoy Confirmo Y te reafirmo Que nosotros Como encuentro social No llevaremos candidatura A la senaduría Que quede claro Allí fue Algún medio Que tomó La nota De otra forma Y dijo Que nosotros Vamos a evaluar Nosotros los perfiles De las diputaciones locales Y de las diputaciones federales Con la senaduría Hoy te reafirmo A ti Ante las vocales radio Que Alejandro González Murillo Tendrá Todo El apoyo absoluto De los dirigentes De los militantes De quienes confiamos Tanto en Alejandro González Murillo Para que nos pueda representar Dignamente Ante el senado En los próximos seis años Señor Este asunto Se había Como usted bien lo dice Se había venido manejando En otros medios En torno a que Bueno Estaban ustedes analizando Entonces la posibilidad De no Apoyar A su ex Pues líder Alejandro González Estaba vigente Con esto que nos dice Al Que Al decidir El partido Encuentro social No presentar Candidatos Al senado De la república En el capítulo Hidalguense Quiere decir Que hay un apoyo De facto Es un apoyo Tácito Al Su amigo En este momento A su compañero De lucha política En otro Alejandro González Murillo Ha sido el que mayor recursos Ha conseguido Ha conseguido Para todos los municipios En donde podemos Otorgar y llevar Beneficios A tantas Hermanas Que tienen En los municipios Hoy vemos Que no solo El ramo 33 Que es el ramo Que corresponde Del orden estatal Alcanza para cubrir Las necesidades Con lo que ha conseguido Alejandro González Murillo Más de 400 millones En estos dos años Pues sirven para ir Estar siendo Parte de los Rezados Que tenemos Como municipios Y que aún así Son bolsas Que seguirían Siendo importantes Y nosotros Nos seguimos Preocupando Por llevar Esas necesidades A cada uno De los rincones De diferentes municipios Creo que con esta estrategia Podemos ir de la mano Junto con el gobierno estatal Podemos ir de la mano Junto con los municipios A poder ir Estando cerca De la gente Pero sobre todo Cubrir esas necesidades Andrés Que siempre la gente No nos pide Agua potable Drenaje Pavimentaciones Electrificaciones En ocasiones Pechumbres Para las escuelas Para las comunidades Que bueno Que sabemos Que son necesidades Importantes Para ellos Y que nuestros deberes Escuchamos Y tratar de encontrar Las puertas al lugar Y esos caminos Los hemos encontrado De la mano Con Alejandro González Mucho Señor En el capítulo local En el capítulo Que corresponde Al trabajo Aquí En el estado En su distrito En su región Se entendería Que Daniel Aldrade Tendría como paso Natural En su Trabajo político En su Carrera política Ir en pos De una candidatura A la diputación federal Sobre todo Por aquella región Que usted conoce Muy bien Donde usted nació Y donde ha trabajado Tanto tiempo Que es la Huasteca Ya lo analiza Señor Lo tiene usted Digamos Que en el escritorio El proyecto Lo hemos platicado Nos sentimos Con la confianza Del trabajo Que hemos hecho No solo Daniel Aldrade Sino todo el grupo Que representa La zona De la Sierra De la Huasteca Hoy con la responsabilidad Que tengo Como presidente Estatal De encuentro social Pues obviamente Que tenemos nosotros También que abrir Las oportunidades Y que abrir Las posibilidades Nosotros también Veníamos De decir En donde veníamos De un lugar Donde a veces Se cierran Las oportunidades Para todos Hoy creo Que con las dos Candidaturas De manera consecutiva La del 2015 Como diputado Federal Y la del 2016 Como diputado local Creo que nosotros Lo hemos analizado Lo hemos pensado bien Y es momento También de dar Oportunidades A gente valiosa Que tenemos Dentro de nuestro equipo De trabajo Como sociedad Tanto como Tuna En la Sierra Y en las demás Zonas De este medio estado Tenemos que dar Oportunidad A nuevos cuadros A gente Que tiene ganas De sobresalir Pero sobre todo De querer representar A encuentro social Como lo hemos hecho Hasta el día de hoy Y nos hemos tenido Esa oportunidad Y no es que uno No quiera participar Hoy mi deber Como presidente estatal Estará En ayudar En abonar A todos los candidatos A diputados Generales A todos nuestros Candidatas Y candidatos A diputados Locales En donde daré Mi mejor esfuerzo Y estaré de la mano Con ellos Es por ello Que estamos Al día de hoy Pensando y analizando En donde Daniel Andrade Pedirá licencia Para que pueda Llegarme suplejo Y cumplir cabalmente Con lo que hemos hecho Hasta el día de hoy Quiero decirte Que de 132 sesiones Únicamente Faltaba dos Con unas justificaciones Que fueron eventos Del gobernador En la Huasteca En el 2017 Y en diciembre Del 2017 También Fue cuando yo No pude Acudir al Congreso Pero ahí Fuera En todos Hemos estado Presente Yo no quiero faltar Por andar En la policía Entonces Analizamos El pedir Esa licencia Andrés Para que pueda Ir a apoyar De manera Congresa A nuestros Candidatos Estar 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 De la mano Con ellos Llevar Estas propuestas Y que alguien Llegue A cumplir Este trabajo Que es el Suplente El doctor Joaquín Vite Para que Posteriormente Nosotros Tenamos la oportunidad De pedir Y estar De las manos Con la ciudadanía Para representar A la gente En el encuentro social Muy bien Don Daniel Andrade Que es Diputado local Que es presidente Del partido Encuentro social En Hidalgo Señor Yo le agradezco Muchísimo Que esta mañana Nos regale unos Minutitos Para platicar De estos asuntos Lo comprometo Señor Si me lo permite Para que Ya en vísperas De la solicitud De licencia Podamos platicar Y entonces Si enfocarnos A cual será El camino Que usted va a recorrer En torno A una candidatura O en torno A lo que Usted haya pensado Para su carrera Política Señor Le agradezco Mucho esta mañana Al contrario Gracias a ustedes Estamos a la orden Y que estén Un excelente Muy bien Don Daniel Andrade Sultusa Diputado local Por el partido Encuentro social Muchas gracias Y bueno Rápidamente Hablando del congreso Le platico Está fuerte el rumor Este Ahora que El candidato Del partido Revolucionario José Antonio Presentó A sus cinco generales Para coordinar Los cinco Regiones Del país Entre ellos A la diputada Federal Carolina Vigiano Austria Beatriz Paredes Mario Javier Beltrones También se anunció Que el ex secretario De gobernación Miguel Ángel Osorio Ocho Sería El coordinador De las candidaturas A senadores Por el revolucionario Institucional Ya hay una foto Oficial Ya el anuncio Se hizo Y bueno Aquí en Hidalgo Uno de los principales Seguidores De Miguel Ángel Osorio Lo ha gritado A los cuatro vientos El diputado También priista Local Ernesto Vázquez Vaca Pues resulta que Busca acercamientos Con el partido En este momento Pues Morena Porque insiste En reunirse Con el profesor Moisés Jiménez Ha buscado Insistentemente A través De terceros Llegar a él Para platicar Sobre las estrategias Políticas y electorales En el distrito De Actopan Donde dice No le cumplieron Él iba a ser El candidato Pero dice No le cumplieron Y por lo tanto Pues busca Fervientemente Acercarse a Moisés Jiménez Para Pues Ver de qué manera Puede abonarle A las candidaturas En este caso De Morena Para Pues Jugarle las contras A su propio partido El PRI ¿Qué pensará Miguel Osorio De su pupilo Ernesto Vázquez Vaca Que anda en estos momentos Ya buscando Espacios Para desayunar Para comer Para cenar Para platicar Con el profesor Moisés Jiménez Exsecretario De la sección 15 Del Centro Dios mío ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo da vuelta la tortilla? ¿No? Hace unas semanas Quizás un mes Ernesto Vázquez Vaca Juraba Que él sería el candidato A diputado federal Porque tenían Una amistad Cercanísima Con Miguel Osorio Y mire usted Hoy anda buscando Acercamientos Con Moisés Jiménez En otros tiempos Uno de los principales Opositores De Miguel Osorio Fueron compañeros En una legislatura federal Se separaron Precisamente Cuando la Maestra Elbester Gordillo Dejó la coordinación De la bancada PRIista En aquella Legislatura federal Miguel Osorio Y Moisés Jiménez Eran dos De los catorce Vicecoordinadores O Que tenía esa bancada Gente muy cercana A la maestra Elbester Ambos Y después En el sisma Cuando la maestra Deja el PRI Y deja la coordinación De la bancada Bueno Miguel Osorio Se queda en el PRI En mil ocho No, no fue mil ocho Me parece que sí Fue mil ocho Elbester El que quedó Coordinando la bancada Y La maestra Elbester Junto con El profesor Moisés Y otros más Se fueron a fundar En entonces El ahora partido Nueva Alianza Fíjese usted Cómo cambian Las cosas En Pues No tan poco tiempo Pero cómo cambian Las cosas Qué pensarán Los osoristas De las actitudes De el joven Ernesto Vázquez Baca Muy bien Ya estamos sobre el tiempo Les agradezco muchísimo Muchísimo El favor de su atención Nos escuchamos mañana Gracias Pablito Gracias a todo el equipo Por hoy Las Bocas de Radio Se van del aire Sí Amén.